Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Díganme, ¿ustedes sabían que tienen el poder para proteger sus datos personales? ¿Saben cómo hacerlo? El día de hoy aprenderemos paso a paso cómo lograrlo. ¿Están listos? ¡Súper! ¡Acompáñenme! Para empezar, hay que recordar que nuestra información personal se encuentra expuesta en diferentes lugares y documentos. Por ejemplo, en nuestra acta de nacimiento, pasaporte, credencial de la escuela, correo electrónico y redes sociales, entre otros. Sin embargo, tenemos que cuidar con quién compartimos esos datos y asegurarnos de que se haga un buen uso de ellos, porque se trata de información muy importante y confidencial. Es por eso que hay que aprender a diferenciar entre la información pública que expone nuestra información confidencial y la información que no es pública en la que exponemos información confidencial. La información pública que expone tu información confidencial es, por ejemplo, un pasaporte, credencial de la escuela, acta de nacimiento o CURP, que en ocasiones se requiere utilizar con un objetivo específico. Recordemos que este tipo de documentos de identificación contienen datos personales y debemos cuidarlos. Sin embargo, los necesitamos para poder viajar fuera del país o para hacer algunos trámites. Por otra parte, se encuentra la información no pública en la que expones tu información confidencial, como por ejemplo, tus redes sociales, los mensajes instantáneos, una cuenta bancaria de ahorro o tu correo electrónico, que cuando la compartimos, estamos exponiendo datos que son confidenciales. Es recomendable no difundir este tipo de información a cualquier persona, y si la compartimos, debemos conocer los riesgos de hacerlo. ¿Qué les parece, amigas y amigos? Siempre recuerda que cuando compartimos nuestros datos personales o información confidencial en internet o redes sociales, hay que fijarnos si estamos eligiendo hacerla pública, porque tal vez se trate de algo que no queremos compartir con personas desconocidas. Nuestros datos personales tienen un gran valor, y solo nosotros tenemos el poder para protegerlos, pues somos los responsables de elegir qué compartir y qué no. Ahora, los invito a realizar el ejercicio de la página 8 de tu libro, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenidos de vuelta, amigas y amigos. A continuación, hablaremos sobre algo muy importante para todos nosotros, el internet. Todos nos podemos dar cuenta de que cada vez utilizamos más la comunicación por internet, ya que es veloz, sencilla y accesible. Además, es fácil de usar a través de un teléfono celular, una tableta o una computadora. Internet nos ofrece muchos servicios para estar conectados con nuestros amigos, familiares y compañeros de la escuela. Todo eso a través de las redes sociales, las cuales nos permiten comunicarnos, descargar y compartir contenidos, entre muchas otras cosas. Para aprender más sobre ellas, invité a dos amiguitos que disfrutan mucho de estas aplicaciones. Veamos qué nos van a compartir. ¡Hola amigas y amigos! Mis redes sociales favoritas son Facebook, Snapchat, Instagram y WhatsApp. Me gustan porque tengo muchas amigas por diferentes partes del mundo, así que puedo mandarles mensajes, principalmente por Facebook o WhatsApp, y ver sus fotos por Instagram, además de mandarles pequeños videos en Snapchat. ¡Es muy divertido! ¡Hola amigas y amigos! Yo soy Carlos y mis redes sociales favoritas son TikTok, Twitter, Pinterest y YouTube. A mí me gusta mucho dibujar y hacer videos, así que uso TikTok y YouTube para compartir con mis amigos todos los videos que hago. ¡Es muy padre! También disfruto mucho usar Pinterest para inspirarme y encontrar nuevas ideas para mis dibujos. ¡Puedo estar horas ahí! Twitter es una red que me encanta porque me ayuda a estar informado sobre lo que pasa en el mundo, en el instante que está sucediendo, como un periódico digital. ¡Muy interesante! ¡Geniales sus experiencias! Solo hay que recordar que en todas esas redes es donde más exponemos nuestros datos personales que son confidenciales. Y es que millones de personas de todo el mundo están conectadas a la gran red mundial que es Internet. Así que no podemos estar seguros de quién está conectado del otro lado de la línea y no sabemos cuándo usará la información que intercambiemos con él o con ella. Hay que mantenernos alerta por si alguien nos solicita datos personales a través de Internet, si recibimos correos electrónicos no solicitados ofreciendo productos o servicios a cambio de información, o si recibimos mensajes de extraños a través de alguna red social. ¿Qué se les ocurre que podría ser una persona malintencionada si conoce nuestra información privada? ¿Qué podría pasar si publicamos algo en Internet? ¿Qué podría suceder si compartimos cosas con alguien que no conociéramos? Veamos qué se les ocurre a nuestros invitados. Efectivamente, hay que cuidar qué datos compartimos y con quién los compartimos, porque hay personas que podrían utilizar nuestra información para cometer delitos, amenazar a nuestra familia con estafas, extorsiones, robos o secuestros. Y eso está muy mal. Recordemos que en todas estas situaciones de riesgo que mencionó Pablo, las personas buscan engañarnos para que les demos información importante y confidencial. Tenemos que estar atentos para poder identificarlas y así cuidarnos de los engaños del Internet. Seguro que ahora estaremos más atentos para no proporcionar nuestra información personal a cualquiera que lo solicite, además de que sabremos identificar esos posibles engaños en Internet. Ahora, pongamos pausa al video y realicemos la actividad de la página 15 de tu libro, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenidos de vuelta amigas y amigos. En esta última parte del video hablaremos de las contraseñas. Les platicaré sobre todo lo que hace para cumplir su misión de proteger el acceso a los datos y lugares privados. ¿Están listos? Nuestra información personal es muy importante, así que hay que guardarla en un lugar seguro, por ejemplo, en una caja fuerte. Pero para poder abrir esa caja, necesitamos una llave o un código, y eso es algo que solo el dueño debe tener. La contraseña es como esa llave o código, la cual debemos mantener en secreto para poder controlar el acceso hacia algún recurso que contenga información personal. Por ejemplo, nuestra computadora, celular, aplicación de Internet, correo electrónico, caja de seguridad, etc. Por lo tanto, podemos definir la contraseña como una forma de autentificación que creamos utilizando información secreta, por ejemplo, palabras, frases o códigos. ¿Les parece si vemos más detalladamente algunas recomendaciones sobre cómo crear una contraseña segura? ¡Súper! ¡Acompáñenme! Para empezar, hay que tener en mente que lo que buscamos es crear nuestra propia contraseña, una contraseña que solo nosotros conozcamos. Y para eso es muy importante no utilizar nuestro nombre, ni el de familiares cercanos, y mucho menos nuestra dirección, teléfono o fecha de nacimiento, pues todo eso es fácil de investigar. Hay que elegir contraseñas que podemos recordar con facilidad. Hacer una frase de contraseña, por ejemplo, E-P-D-M-C-E-P. Esta contraseña incluye las primeras letras de, el patio de mi casa es particular. Además, procuremos que nuestra contraseña tenga una combinación de números y letras en mayúscula y minúsculas. Por ejemplo, el patio de mi casa E1P-4T1-OD3-M1-C4-S4. Eso nos ayudará a fortalecer nuestra contraseña. Una vez que tengamos una contraseña segura, no olvidemos que es recomendable cambiarla cada cierto tiempo, además de no compartirla con nadie, salvo nuestra madre, padre o tutor. Y para eso hay que cuidar no apuntarla en lugares de fácil acceso, donde la gente pueda verla, además de cerrar nuestra cuenta o la sesión de una aplicación cuando vayamos a dejar de utilizarla. Si ponemos en práctica todas estas recomendaciones, nuestra contraseña y nuestra información confidencial estarán protegidas. Y ahora, antes de terminar, realizaremos el ejercicio de la página 13 de nuestro libro, Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. ¿Qué les pareció amigas y amigos? Ahora que ya comprobamos que nosotros tenemos el poder para proteger nuestros datos personales, no olvidemos poner en práctica lo que nos recomendaron para lograrlo, pues solo así tendremos nuestra información bien segura. Nos vemos pronto con más cosas importantes por aprender. ¡Adiós!